Entonces, ¿estás tan fijado por pinche cien pesos? ¡Ah! ¡Pero el trabajo, güey! ¡El trabajo! ¡Uno seas chibón! Oye, qué bárbaro. Gilberto, págale los cien pesos. No, no te hago ni un peso yo. Oye, mira. Acuérdate que yo no te compré cerveza porque no había... Porque no tenías dinero. No había cerveza. ¡Ten, págale los cien pesos! ¡Ten, Gilberto, págale los cien pesos! Gilberto, ¿cómo voy a ser puta, muchacho? Y no soy puta. ¡Págale los cien pesos! A ti te costa que no soy puta. Acá te dije. Porque tú me dijiste a mí, terminando el coche, en qué cantina trabaja este, y yo que yo no. ¿Y eso qué tiene que ver con el coche? Gilberto, págale los cien pesos. ¿Con los cien pesos, Gilberto? ¿Qué tiene que ver? ¡Ten, págase! ¡Págase! ¡Págase! ¡Págase con si no es falso, ¿no? No, al morano. ¡Nos cien, tú qué! ¡Es un ocho! ¡Son cien, ah! ¡No lo dije que sí! ¡Te iban a dar más, verga! ¡Dale veinte propinas, la verga! ¡Ay, de capate, güey! ¡Los intereses! ¡Los intereses! ¡Los intereses! ¡Ahí está! ¡Cuánto le intereses, cuánto hace de esos siete meses! ¡Interese! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Ay, rechina! ¡Ay, me vas a matar el coche! ¡Sí, me dan ganas! ¡No! ¡Ya te pagó! ¡Venga, huevos! ¡Porque yo tengo huevos! ¡No, no! ¡Los huevos tuyo valen verga! ¡No! ¡Tengo dos! ¡Y dos que me ponen por detrás! ¡Ay! ¡Tengo cuatro! ¡Cuatro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se está riendo tu hija! ¡Panoma chingón! ¡No vale verga! ¡Ah! 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 Bueno, ¿no me quieres? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ey! ¡Mira, pa' qué tanto escándalo! ¡No le des pan a los perros! ¡A qué te haces, pdj! ¡Nomás te pregunto! ¿No me vas a matar al coche? ¡Pues si puedo sí te lo mato! ¡No! ¡Asegúreme! ¡No te vas a curar, verga! ¡Ah, huevos! No, no soy fichero, no hay coche, destápalo Gilberto, para que haya coche, también no hay lo que estás tú, si me querías atrapar, ahora me atrapas verga, pero eso si te gusta atentarme verga, si le destapas el bote, me decepciono, a ti completo, mira compa, yo estoy guay, como, como, allá te habla el toño, yo no le veo, mira está, te agarra la cocina, no le gusta, ya me dijiste que no me ibas a matar el coche, hicieron con el ceroli, punto, me voy a conseguir otro viejito, vamos, matamos otro, matamos otro, para que te cubres más barato, está bien, me lo va a matar otro que conseja, no, no, es el que te está culiando, y vos ni con tu chingada madre, no voy a hacer así conmigo, yo no me estoy portando mal, mira, espera, espera, todo el día llovió, no, todo el día con la cartera, mira, 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 espera, te sacan la bolsa, no, no tengo, no traje, no traigo dinero, es que me agarró el pabe de Raite, me vale verga que te agarre, que le preste el pabe, ah, entonces, no, 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 no agradeces que vine a verte, si, si, todo el tiempo ha venido aquí con nosotros, no, dale un beso, un abrazo, un abrazo, no te estoy tratando mal, bueno, lo que me preguntaste es ayer en la mata del coche al final, me dijiste, ¿dónde trabaja? 500, 500, 500, te dije, me saliste con 400, todo el día paseo, no seas culero, ¿y qué querías que te diera 400 y me acostara contigo? ¿por qué? no sé cómo me va a salir, en ese tiempo, no sé que te acostaste con él, no, le pago a él, y quiere que también culo, no, tampoco, mi culo vale, ¿cuánto? ¿cuánto vale esa cagada que carga? ¿cuánto vale? pues me preguntaste en qué cantina trabajaba, por él, pero no es por lema, no es por lema, por eso, ah, bueno, pero reconoce que estoy muy guapa yo, está muy bonita, vieja puti, ay, vieja puti, entonces, ¿quiere que le mate el coche o no? ya no, coche la gente, no, voy a conseguir otro coche, cobre menos, oiga, ¿hace cuánto mató el coche? como unos seis meses, no, siete, estás loco, un año, hace más, va a ser como dos años, andaba con el este muchacho, yo con otro, ¿de la laguna? pues sí, es el de la laguna, dice el verga, ¡cállate los chicos a la verga! el del carrito blanco, no, no, que carrito blanco, ¿de cómo no? el del carrito blanco, Gilberto, ¿quiere un bote? allá mi marido tiene, ahí bajo la esquina, ¿eh? oye, ¿y le mató el coche nomás? ¿no más te mató el coche, Gilberto? no, ni la comezón allá, oye, Margarito allá, están unos botes, el que me trae a mí, tiene un botes, el carrito blanco, si recuerdas, no, que te me hiciste, el alfredo es el de la cerveza, por eso, ¿ese coche lo mató él? no, ¿ese coche de aquella vez lo mató él? no, no, hace mucho, sí, sí, ya sé, es otro pedo, ¿verdad? el que mató con la marciana, fue, este coche, que me llevó el alfredo, acuérdate, sí, sí, pero, ¿hay problema? no, no hay, pero, tú me dijiste, chitona, me dijiste, en qué cantina trabaja, me dice, yo le dije que yo no trabaja, pero, es una pregunta, güey, no me rajo, pero, yo sí trabajé en cantinas, pero, ya hay,